¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio denominado Arriba Vecino, una producción de noticias villanas, las noticias que se generan desde la Villa Primero de Mayo para poder llegar a las familias con noticias propositivas y sobre todo tratar de impulsar aquellas personas, líderes vecinales, presidentes, juntas vecinales y autoridades que trabajan día a día para llegar con mejores condiciones de vida para los vecinos. Noticias Villana nace al calor de promover las acciones sociales que encaran aquellos líderes de los barrios que trabajan de la mano con las autoridades. Arriba Vecino es el aliento que le damos para que no desmayen en su lucha diaria, detener días mejores y encaminar buenas acciones para la buena convivencia entre los vecinos y las autoridades, generar mejores condiciones de vida estrechando lazos de hermandad y humanidad mirando hacia una sola causa. Noticias Villana, noticias de la Villa Primero de Mayo ha logrado consolidarse en estos tres años como uno de los principales medios de comunicación de la Ciudadela Villa Primero de Mayo. Hemos venido trabajando desde hace más de tres años con Arriba Vecinos y Noticias Villana, lo que nos ha permitido hacer conocer nuestro sello, nuestro trabajo, nuestras metas y una de ellas es de llegar con las mejores noticias a sus hogares. Y resultado de todo esto, lo que les estoy comentando, es que el año 2021, antes de cumplir dos años, Noticias Villana tuvo el honor de recibir una medalla al mérito municipal acompañado con una ley otorgada por el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la categoría Servicios Ciudadanos. No solamente Noticias Villana, Arriba Vecino, la Expo Villa, la organización de mis primero de mayo, lo cual nos sentimos honrados en mostrarle este resultado del trabajo que ya venimos desarrollando y que hoy por hoy lo vamos a mostrar desde esta casa televisiva como es Canal 2 Cristal de Televisión. Mi agradecimiento al doctor Luis Oruco Barba, que es muy querido y estimado en la Villa Primero de Mayo porque allá en la villa hay un barrio que se llama justamente Luis Oruco Barba. Queridos amigos, hoy quiero presentarles el momento en que nosotros recibimos la medalla al mérito municipal de las manos de un gran amigo, ex concejal, ex subalcalde, hoy por hoy ya no está con nosotros, pero indudablemente que nos deja un legado de trabajo, un legado de solidaridad y por supuesto de trabajar de manera coordinada con los vecinos. Un ejemplo de vida. Tuvimos el honor de recibir esta medalla al mérito municipal de sus manos del ex concejal Raúl Saavedra. Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Ley Autonómica Municipal, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, número 1405 del 22 de marzo de 2021. Por cuanto el Consejo Municipal ha sancionado la siguiente ley, decreta mérito municipal, artículo único, otórguese el honor al mérito municipal en la mención servicio ciudadano, categoría empresarial, al señor Mario Cuellar Subirana, por su contante lucha, esfuerzo y trayectoria, impulsando el desarrollo y crecimiento económico de la ciudadela Villa Primero de Mayo, con actividades como la feria multisectorial, la Expo Villa, nominado director del certamen de belleza, por promociones gloria, mis y señorita Primero de Mayo, fundador de iniciativas comunicacionales como Noticias Villanas, El Entrevistador y Arriba Vecino, demostrando un noble espíritu de cooperación y trabajo en favor de la ciudadanía. Disposición adicional, única, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, número 18, quebramos 2015, de honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicio a la comunidad, se encomienda a la arquiteta Angélica Sosa de Perovic, alcaldesa municipal, ahí, la entrega de la medalla al mérito municipal, acompañada de una copia autografiada de la presente ley, sea con las formalidades de estilo y vigor, se emita a C al órgano ejecutivo municipal para su promulgación y publicación, es dada en las instalaciones de sesiones Andrés Ibañez del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a los 22 días del mes de marzo del año 2021, firmado, Hortencia Sánchez Vidal, presidenta en ejercicio, firmado, concejal Loreto Cuella, concejala secretaria, de dada en Santa Cruz de la Sierra, a los 22 días de marzo del año 2021. Querido Mario, reciba esta distinción con todo el honor que le corresponde. ¡Aplausos! 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 Gracias, concejal Raúl Saavedra, porque sin usted no hubiéramos logrado todo este resultado, este trabajo tan impresionante y demostrado lo mejor de la vida primero de mayo. Son tres años que no han pasado en vano y hoy por hoy las actuales autoridades y nuevos actores políticos y sociales que están involucrados en el desarrollo de lo que es la Villa Primero de Mayo y también en el ámbito cultural, periodístico, nos hacen llegar estas salutaciones. Quiero mandar mis felicitaciones a Noticias Villanas, noticias que verdaderamente llegan hasta el último rincón de lo que es esta ciudadela tan hermosa que es la Villa Primero de Mayo. Desearle lo mejor y que este programa siga hacia adelante, que vaya con éxito y que vaya con prosperidad y felicitarlo más que todo a su responsable que es el amigo Mario y que siga adelante con esta gran iniciativa que tiene. Bueno, primeramente Mario, darte las gracias a vos por la iniciativa que has tenido de esta gran empresa que tenés, Recomunicaciones, la cual en las redes sociales llega a todo Bolivia y el mundo entero. Felicitar a Noticias Villanas porque es el medio que informa a todos los vecinos de la Villa Primero de Mayo y los barrios de los diferentes distritos. La página le hacemos seguimiento y tiene muchísimos seguidores. Entonces, felicitarle querido Mario, felicitar a Noticias Villanas por este gran logro. Tres años que van y yo creo que con la ayuda de Dios vas a poder llegar a muchos años más. Felicidades para usted como director de este medio y a Noticias Villanas a todos los que miran y ven y comparten en esta página. Desearle muchas felicidades a Noticias Villanas. Desearle la mayor de las bendiciones que sigan realizando ese trabajo, que lo hacen muy bien, de ser el nexo entre los vecinos, la población y las autoridades y siempre informando. Muchas bendiciones para Noticias Villanas. Felicitamos a Noticias Villanas en su tercer aniversario. A través de este medio se pueden llegar a todos los barrios y podemos tener muy de cerca la información de primera mano. Muchísimas felicidades, Noticias Villanas. Saludar a Noticias Villanas en este su tercer aniversario. Que Dios los bendiga y que sigan informando a la Villa Primero de Mayo como lo vienen haciendo con transparencia, con idoneidad y dándole cabida a todos, sobre todo eso. Mario, muchas felicitaciones a todo el equipo porque me imagino que esto es a puro pulmón y debe ser labor de más de una persona porque nosotros nos hemos encontrado cabalmente en algunas actividades propias de la querida Villa Primero de Mayo. No tengo por qué venir a decir que estimo mucho a la gente de allá porque la gente me ha visto muchas veces y además sabe el afecto que tengo por grandes personalidades que han salido ahí de la Villa y que ahora se perfilan como importantes personajes en la política nacional, inclusive. Felicitarlos porque sabemos lo difícil que es estar en el mundo de las noticias positivas. Sabemos que además lo que se hace a nivel de redes sociales muchas veces no reeditúa lo necesario ni siquiera como para subsistir. Así que sabemos lo que cuesta y estamos convencidos de qué es lo que necesita nuestra sociedad porque hay que darle mensajes positivos. Por eso creo que ustedes están haciendo un excelente trabajo. Así que felicitaciones y por favor sigan adelante porque vale la pena lo que están haciendo en pro de toda esa gente, de todos. En mi época no les gustaba mucho que les digan los villanos pero por lo visto ya han asumido el nombre porque además me imagino que es una manera cariñosa de denominar. Así que felicitaciones y por supuesto todos los éxitos del mundo para ese trabajo que realizan. Felicitarlos querido Mario porque están haciendo ustedes un esfuerzo muy grande por producir y por difundir las buenas nuevas que llegan a la Villa Primero de Mayo. En la medida de lo posible yo le hago seguimiento a lo que ustedes producen gracias a que soy colega de Walter representante de ustedes en el Comité Pro Santa Cruz y además pues con la amistad que tenemos con vos pues he estado haciéndole seguimiento a la producción de la página de las noticias villanas que enaltecen a la Villa Primero de Mayo y la ponen ya en carrera en el tema de comunicación que es fundamental para difundir especialmente las buenas noticias de la Ciudadela. De felicitación, de estímulo para que vos Mario con tu empuje habitual heredado además de tu madre que ha sido dirigente y líder vecinal y de tu familia sigas adelante. Nosotros en Cristal tuvimos un programa fuimos pioneros un programa de barrios los días sábados todos los barrios se conocían a través de nuestro canal y esto es una inspiración para ustedes me alegro ya son tres años de trabajo intenso, positivo porque estimula a los dirigentes a trabajar por sus barrios por sus instituciones y eso es muy bueno Noticias Villanas es una buena noticia para los barrios y por eso quiero que también se difunda por Cristal de Tradición así que un gran abrazo por los tres años y cuenten con nosotros Mario. Queridos amigos Noticias Villanas llega hasta los barrios hasta los aniversarios de barrios hoy en este primer programa les vamos a presentar un resumen de lo que ha sido el aniversario de algunos barrios y vamos a comenzar con el barrio Cañada Tres Lagunas que estuvo de aniversario hace alguna semana. Yo sé que tienes un nuevo amor Si en el barrio te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad tal vez es alguien más de la gana como la flor con tanto amor me diste tú se marchitó me marchó no sé perder ay, como me duele queremos escucharlos cantar como la flor con tanto amor me diste tú dice ay, como me duele ay, como me duele ay, como me duele van ay, ay, ay ay, ay 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 ¡Gracias! 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 Así es, mi estimado Mario, estamos cumpliendo un año más de adiversario aquí en nuestro barrio Cañada 3 la 1-9-94, agradecerle a todos los vecinos por el apoyo que siempre hemos tenido de parte de ellos, agradecer también la presencia de todos nuestros presidentes aquí presentes, nuestro control social, la señora Teresa Iriarte, a nuestras mises por acompañarnos este aniversario, a nuestros campeones que han salido del campeonato, bueno y agradecer a todos siempre Mario por darnos esta nota y siempre estar informándonos todas las noticias a través de Noticias Villanas. Informarles que estamos siempre en la directiva del barrio Cañada 3 la 1, estamos peleando para que lleguen las obras aquí al barrio, ya tenemos aprobado un pavimento de la calle 16 a la calle 21A. Muchas gracias al barrio 3 Lagunas por su invitación, nosotras siempre agradecidas con todas las personas que nos hacen presentes en sus aniversarios. Gracias Mario por tener ese deseo de estar con todos los vecinos y siempre no faltas en todas estas cosas hermosas, agradecer la invitación que me ha hecho el presidente del barrio y felicitar al barrio que está muy bonito y que los jóvenes sigan con ese entusiasmo de participar en el fútbol, en todos los actos que hayan en este barrio y colaborar con esa fuerza y voluntad que tienen con su barrio. Gracias Marito por todo. Mire, el barrio Cañada 3 Lagunas es un barrio muy antiguo de acá del Distrito 7, la Villa 1 de Mayo, me place que te haga aniversario y me place que están anunciando que vienen obras para este barrio. Nosotros como miembro de la coordinadora del Distrito 7 estamos presentes aquí los presidentes, acompañando a nuestro colega también presidente del barrio 3 Lagunas. Felicidades al barrio, felicidades a estas lindas chicas que son representantes de acá de la Villa 1 de Mayo. Éxito a todos y que bueno, sigamos trabajando siempre unidos, como siempre hemos trabajado aquí en el 7. Bueno, felicitar al barrio Cañada 3 Lagunas en su mes de aniversario, felicitarlo a su presidente, a Michel, por la muy buena gestión que está haciendo como presidente del barrio, felicitar a todos los vecinos de este hermoso barrio. Dios me lo bendiga y muchas gracias. También estuvo de aniversario el barrio Sucre. Miren ustedes lo que llama la atención es la elección de la reina de antaño en este importante barrio que es muy conocido, muy popular en la villa. Un fuerte aplauso para Felicidades Flores Masabi. Ella tiene 80 años. Fuerte aplauso para nuestra vecina. La fundadora de nuestro barrio. Fuerte aplauso. Ella vive en la calle. Oye. Obsesione. Ana zeo vaca, de 69 años. Pase por favor. Un aplauso para la señora Ana Taceo. ¡Eso! ¡Lusita! ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Vamos al ritmo de la música! ¡Lusita! Para la señora Anita un fuerte aplauso. ¡Qué hermosa! Un fuerte aplauso para la señora Felicia y su regalo. ¡Al menos de los dos mil santaños! ¡Felicidades, señora Anita! ¡Se merece eso! Un fuerte aplauso para Lady Catero, Reina Distrito 7. ¡Bienvenida al barrio Sucre! ¡Muchas gracias! Por visitarnos. Un fuerte aplauso para Adriana Ortiz. Hermosa, realmente… Nos representa al Distrito 7. La Villa tiene, podemos decir, a las mujeres más bonitas de Santa Cruz. Un fuerte aplauso para Juliana Mendoza, reina primero de mayo. Bienvenida Juliana Mendoza al barrio Sucre. Esta noche, un fuerte aplauso para Prenta Castaños. Representa a la Villa Primero de Mayo. Bienvenida siempre al barrio Sucre. Hermosa. Ángela Juntiniano, Miss Primero de Mayo. Vamos llamando. Invitamos a Samara Rodney y Fabiana Fernández que se hagan presente. En unos minutos más van a desfilar. Un fuerte aplauso para Jenny Arauz. Bienvenida al barrio Sucre. Gracias por visitarnos. Gracias, Noticias Villana. Todos los años nos acompaña. El recordar también en los inicios de este barrio, de dónde nace, cómo nace y hoy día lo que significa también para la Villa Primero de Mayo y para Santa Cruz. Sin duda, la población, los vecinos de su barrio van a seguir apoyando y aportando al crecimiento y al desarrollo de nuestro amado departamento. Nosotros como autoridad, como diputada de la circunstancia, no hemos querido quedar a un lado de este festejo. Y hemos venido también aquí a apoyarlo, querido presidente, tal como usted, tocamos nuestras puertas. También nosotros estamos aquí para que esta fiesta continúe, para que esta fiesta siga siendo cada día más hermosa, que siga creciendo. Los felicito a estas hermosas mujeres que hoy día han salido elegidas del barrio. Sin duda, muestra la belleza de este barrio, del barrio Sucre. Muchísimas felicidades y que siga la fiesta. Ya están ya designadas la calle 10 y la calle D para asfaltarlas este año, tienen que ser sí o sí. Y al próximo año tenemos la calle 9 y la 11 y vamos a enlocetar una o dos calles más, por si acaso. Así que les aviso, les comento eso, que en dos años lo vamos a llenar de asfalto todo el barrio. ¡Feliz Navidad de Sucre! ¡Feliz Navidad de Sucre! ¡Feliz Navidad de Sucre! ¡Feliz Navidad de Sucre! Y del barrio Sucre nos fuimos al barrio Obelisco 2. Ahí estuvieron las mises también compartiendo con los dirigentes y con presidentes de juntas vecinales y con los vecinos. No te vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Que hoy comienza a llorar Sobre ti, sobre ti, sobre mi amor ¿Cómo te vas a dejar, yo te seguiré queriendo? cliente cómo se llama usted el día el día de dónde es usted el vení de san borja de san borja muy bien o tayora camote de una cama de san borja le dediqué por la mitad de mi vida no me olvide y tu padre donde de sabor a tu mamá de santana padre de san borja madre de santana sé que tenemos padre bien típico así es con razón saliste sonso carajo no es más que un camba muerta te camba mirá macizo cuántos años cumple el barrio 25 25 años es correcto 25 años por favor pasen por allá por el presidente de la junta vecinal me va a dar una fría ah ustedes están igual que callado hace rato me dijo calucha te voy a mandar cuatro y me llegó con uno y cinco vasos oye cojudo le dije si nosotros somos cuatro para qué traer cinco vasos es que este me vas a invitar a mí o sea parte que me lleva una me manguea y que ¡Felicidades! el barrio broico el barrio barico el barrio velico el barrio balico Gracias a la presencia de nuestras autoridades, a las buenas reinas. Nosotras siempre complacidas por la invitación de nuestros queridos vecinos, muchas gracias al barrio Belispo por hacernos llegar su invitación por hoy en el año número 25. Bueno, aquí todas las mises, estamos muy contentas y felices y gracias por el recibimiento muy alegre y felicidades barrio Belispo. Toda la gente, primera vez que estamos realizando esta fiesta de esta magnitud, Mario, el año pasado solamente fue una kermé, esta vez quisimos hacer una selección de la mis chiquitita, la mis reina, aquí está la mis Obelispo, ella va a ir también a mis Villa, ¿no Mario? Entonces, estamos contentos, como estás viendo, la gente se ha quedado porque está esperando igual la música y está contento con tu presencia, Mario. Gracias por venir. La verdad es que estoy contenta por haberme elegido como su reina del barrio y agradecerle por elegirme, no se arrepentirán y espero poder hacer actividades por el barrio, servirles al barrio, representarlo bien. Buenas noches a todos, a todos los vecinos que están acompañando aquí al presidente y gracias porque se tomó en cuenta y estoy presente aquí. Desearle que todos sus pedidos y sus cosas que ha propuesto para este POA se le cumplan y bueno, desearle lo mejor a este barrio y que Dios le dé mucha salud para que este barrio siga progresando como se está viendo, muy hermoso. Y felicitarlos a todos. Gracias Marita. Felicitarlo acá al presidente Osma, ¿no? Un bonito aniversario, la verdad. 25 años boda de plata, no todos los años se cumplen. Dios los bendiga a su barrio. Felicitarle acá a la reina, a las mises, acá todos los presidentes presentes, ¿no? Acompañando siempre en actividades. Creo que es muy importante apoyarse entre todos los presidentes, ¿no? Creo que eso debe ser el espíritu de todos los presidentes. No tener envidia ni esas cosas, demás cosas. Creo que el desarrollo, el beneficio es para todos. Tenemos que buscar el bien común entre todos. Y bueno, siempre apoyar, aportar a nuestro distrito para que crezca. La verdad que nuestro distrito necesita de la unión de todos los presidentes para que salga adelante y haya un desarrollo en beneficio de todos los vecinos. Muchas gracias, Dios me lo bendiga y mucha felicidad a Oma y felicidad al barrio Obelisco en su aniversario. Gracias. Primeramente agradecerte Mario por tu presencia que estás acá en el barrio Obelisco. Bueno, de decirle pues a Osmar que esta fiesta está muy hermosa. Nos ha encantado hoy a todos los presidentes que están presentes acá. También desearle lo mejor para ellos o también para su aniversario. Y bueno, que este barrio siga adelante. Creo que es la primera vez que festejan acá en Obelisco. Entonces estamos muy contentos. Muy bonito. Se está viendo el progreso, la unidad de los vecinos. Felicitar a todos los vecinos y desearles éxito y que logren todos sus objetivos y sus necesidades sean cumplidas. Felicitar al barrio Obelisco. Esto se va a hacer gracias a la transmisión que hace nuestro amigo Mario. Felicidades, querido doctor. Se va a seguir haciendo estos aniversarios cada vez más seguido porque los vecinos se lo merecen porque necesitan la unidad y necesitan el progreso. Para eso nosotros estamos para apoyarlos. Muchas felicidades al barrio Obelisco 2. ¡Feliz Boda de Plata, barrio Obelisco 2! 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 Muchas gracias por venir a este barrio. Ya he venido por sus barrios, ya he pasado por acá, hace también las necesidades que hay. Entonces nosotros como gobierno municipal, la licitación de la avenida 30 de octubre ya salió. Entonces Dios mediante, hasta antes de finales de diciembre, tendrá lo que es la Tres Pasos al Frente y que corta entre la V233 y 277. Entonces por lo menos para el distrito, poco a poco están llegando las obras. Gracias por estar acá con su presidenta, veo que sí los vecinos la están apoyando y decirle que la sigan apoyando, que la unión es lo que ahora hace que nosotros como autoridades logremos solicitar a nuestro alcalde todas las necesidades y priorizar dentro de cada uno de los barrios. Agradecerle querido Mario por venir a nuestro barrio, a la señora su alcaldesa, a la señora delegada del control social, a las MICE y también aquí presentarlo a nuestro vecino, el señor Félix Aranzibia, fundador de este barrio, de este querido barrio 24 de septiembre, que cumple 25 años. ¿Por qué hacerle este reconocimiento a nuestro vecino? Porque las cosas hay que hacerle reconocimiento en vida, porque así él lo va a llevar en el corazón, el reconocimiento. Entonces ya le hemos hecho entrega de su reconocimiento por el trabajo que ha hecho. Este día es tan maravilloso para él, lo he visto contento con recibir su agradecimiento, su reconocimiento en nombre de mi directorio y de los vecinos que han estado presentes. Y aquí agradecerle a la señora su alcaldesa y aquí nuestro querido vecino don Feli ha querido también hacer, en nombre del directorio y en nombre de él como fundador, le estamos entregando un reconocimiento al señor Andrés Gallardo por el trabajo que siempre ha hecho por su vecino, por su gente, por sus hermanos, por el distrito. Y le agradecemos mucho, él no está presente. Le entregamos a la señora delegada del control social. Entonces agradecerle a todos los vecinos, a mi directorio y mucho más a su alcaldesa que ha venido ella a visitarnos este barrio olvidado. Pero yo creo que desde hoy en adelante, mi querida su alcaldesa, vamos a trabajar coordinadamente con usted, con la autoridad del control social y con todos los presidentes, agradecerle también a las Mises, a mi querido colega Rudy Mariaca, el ingeniero, y a las Mises, también a mi directorio que aquí está presente, el sargento Medina que es del autor, que él está también aquí trabajando con el barrio, cuidando el barrio, cuidando a los vecinos, agradecerle mucho. Entonces estamos trabajando, estamos trabajando con el directorio. Cuente con nosotros, cuente con mi barrio, cuente con mi persona que va a trabajar para el bien de nuestra villa primero de mayo y bueno, apoyarle. Tiene todo el apoyo, mi querida su alcaldesa. Yo como fundador del barrio 24 de septiembre, hemos trabajado varios años, pero siempre con todo corazón, con todo, apoyando a todos los vecinos. Ahora, yo quisiera, vamos a seguir adelante trabajando, todos los vecinos con un apoyo. Siempre hay que trabajar con el apoyo por el bien de nuestro barrio. Yo digo gracias, gracias. No está presente el señor Andrés Gallardo, que siempre en varias ocasiones, de todos los papeles que estaba tramitando, me ha ayudado, me ha colaborado en todo momento. Yo le digo gracias al señor Gallardo, pero siempre ahora no está presente. Yo le digo muchas gracias por haber estado presente aquí en las autoridades, la señora alcaldesa, que a mí varios años que me han conocido, yo también he estado en la Junta Vecinal, ¿no? Pero siempre por eso yo lo digo, queridos vecinos, apoyen, apoyen en todo momento que tenemos nuestra reunión, que tenemos para eso la reunión, para opinar, para dialogar, que sepamos a hacer, ¿no? Agradecerle por la invitación a la presidenta, un grato honor estar acá con el presidente del barrio, el fundador, en otras palabras. Agradecerles acá a las Mises, a todos los vecinos que hoy están acompañando en esta actividad. Si bien es cierto, no es algo tan lujoso, pero aquí se demuestra el valor que tiene la señora Petronila como presidenta del barrio, que hace el esfuerzo en compañía de todos sus vecinos, de su directorio. Gracias al apoyo, Mario, por las coberturas que permite, aquí a sus presidentes, colegas del Distrito 7, a la señora Teresa por estar en este lugar. Y bueno, desearles un feliz aniversario, que pasen una excelente noche, tal vez no en las excelentes condiciones que todo mundo desea, pero esto es lo bonito, asistir a los barrios, ver el esfuerzo de cada vecino para poder festejar su aniversario. Felicitarla, ¿no?, a la presidenta Petronila Chamo, por el acto que está realizando acá con su vecino, felicitarla por su boda de plata, 25 años de fundación. Me alegra que está el fundador acá, felicitarla al fundador del barrio. Muy bonito barrio, el barrio 24 de septiembre. Como dijo la presidenta, ¿no?, hay muchas falencias, pero eso se va arreglando en el camino, ¿no? La autoridad de agradecer acá a la presencia de la señora su alcaldesa. Creo que es muy importante que ella asista a todas estas actividades, ¿no?, así para que pueda ir viendo la falencia que hay en los barrios y ir aportando, ¿no? La verdad, la felicito, señora su alcaldesa. Vemos que es una persona muy trabajadora y eso hay que resaltar, ¿no? Felicitarla acá a las Mises, siempre apoyando todos los eventos. Gracias, Mario, también. Felicitar acá a los vecinos del barrio 24 de septiembre. Es un bonito barrio. Y agradecerle, ¿no?, a la señora Teresa Iriarte, también control social siempre presente, apoyando las actividades en los barrios. Gracias, Mario, por la cobertura que usted da a todos los barrios, sin decisión de ninguno. Dios me lo bendiga y muchas gracias. Buenas noches a todos y felicitar al barrio 24 de septiembre por los 25 años que está cumpliendo. Buenas noches, muchísimas felicidades al barrio 24 de septiembre por estos 25 aniversarios, sus bodas de plata. Contentísimas nosotras la belleza de estar aquí presentes y que ellos formen parte de este evento. Así que muchísimas gracias, gracias por la invitación y que sigan adelante. ¡Feliz Navidad de los Barrios, Barrios 24 de Tereza! También estuvimos en el barrio Campo del Este. Les mostramos estas imágenes. ¡Feliz Navidad de los Barrios, Barrios 24 de septiembre! ¡Feliz Navidad de los Barrios, Barrios 24 de septiembre! ¡Feliz Navidad de los Barrios, Barrios 24 de septiembre! Son seis años que cumple este importante barrio que es parte de la Villa 1 de mayo, distrito 7. Estamos con Marún Arredondo, presidente y en compañía de autoridades y presidentes de barrio, representantes de la belleza y deportistas, celebran este importante aniversario de este barrio. Querido Marún, ¿cómo reciben los vecinos este aniversario de su barrio? Bueno, muy buena noche a la Noticia Villana. La verdad, estoy muy agradecido a todos los vecinos que han sido parte de este gran evento. Gracias a Dios con mucho esfuerzo, con toda la directiva de mi barrio. Aquí darle las gracias a las autoridades y a todos los presidentes del distrito 7. Y aquí a los jóvenes, felicitarlos por haber salido campeón del relámpago Campo del Este. Muchísimas gracias. Gracias, Mario, por entrevistarnos y estar presente en este acto. Felicitarlo aquí al presidente y a todos los vecinos. Hermosa su fiesta y felicitar aquí al equipo El Carmen, que también ha salido campeón. Y muchas felicidades a todos. Gracias. Bueno, felicitarlo a todos los vecinos de este hermoso barrio. La verdad, felicitarlo a su presidente Marún en su sexto aniversario de este hermoso barrio. Y Marún creo que es uno de los presidentes más llorones de todo el distrito, ¿no? Y la verdad, como dice el dicho, el que no llora no mama, ¿no? Y bueno, creo que eso hace crecer. Eso creo que le va a dar resultado. Porque el que no reclama, la verdad, se queda callado, no consigue nada, ¿no? Creo que es muy importante. Marún, te felicito. Va por buen camino. Y bueno, eso es la manera de trabajar, ¿no? Buscando soluciones a los barrios. Y yo creo que le va a dar resultado a eso a Marún. Felicidades, Marún. Felicidades a tu hermoso barrio. Dios me lo bendiga y hasta ir adelante. Gracias. Bueno, aquí, asombrado, la verdad, por todo lo que ha logrado aquí el presidente Marún, junto con su directorio. Es uno de los presidentes más activos aquí en el Distrito 7. La verdad que lucha harto por su barrio y es un ejemplo a seguir. Felicitar a su directiva. Nosotros como presidente de barrio, apoyando siempre la gestión de cada uno de nosotros. Muchas felicidades, querido, y gracias a las autoridades que también estuvieron presentes. Muchas gracias también por la cobertura, querido Mario, por estar visitando a todos los barrios de nuestra querida vida primero de mayo. Estoy muy contenta que estoy aquí yo con Marún, gracias a este presidente y a su esposa que lo acompaña siempre, en todo momento. Decirle que esta es una belleza. O sea, está muy hermosa la fiesta acá. O sea, soy alguien del aniversario Campo del Este. Me gusta siempre venir acá a la cancha y, bueno, me gustaría ser para lo mejor. Bueno, primero que agradezco por la invitación. Estoy muy feliz, muy contenta. Felicitar a todos los vecinos. De día a día trabajo en armonía con la Junta para sacar todo mejor del barrio, ¿no? Me siento muy contenta, la verdad siento mucha nostalgia. Gracias a todos por el apoyo durante mi entrado y, bueno, pasarle a lo mejor, ¿no? ¡Venida a los vecinos! ¡Venida a los vecinos! ¡Venida a los vecinos! Y te voy a llorar cada ruta Trataré de afinar con el alba rota Y me duele pensar que no pude ni ver que este último beso Es a través de este cristal Es a través de este cristal Muchísimas gracias Mi santa cruz de la sierra La flor dorada de la sierra Regresan tus ojos negros En mi alma de trovador Mi santa cruz de la sierra Soy corriolento balcón Bellano día de la sierra De mi guitarra canción Y otra vez en la arendal Con tu sonrisa feliz Más bela que nunca te vi En nuestra cita de amor Y otra vez en la arendal Con tu sonrisa feliz Más bela que nunca te vi En nuestra cita de amor Tengo tus pasos que vienen por mí Tengo tus pasos que vienen por mí Bella, radiante y hermosa Tengo tus pasos que vienen por mí En una esquina guardando tu amor Y otra vez en la arendal Con tu sonrisa feliz Más bela que nunca te vi En nuestra cita de amor Mi santa cruz de la sierra Mi santa cruz de la sierra La flor dorada de la sierra Regresan tus ojos negros En mi alma de trovador Santa cruz de la sierra Soy Corrión en tu balcón Bella, novia de la sierra De mi guitarra canción Y otra vez en la arendal Con tu sonrisa feliz Más bela que nunca te vi En nuestra cita de amor Y otra vez en la arendal Con tu sonrisa feliz Más bela que nunca te vi En nuestra cita de amor Tengo tus pasos que vienen por mí Bella, radiante y hermosa En una esquina guardando tu amor Y otra vez en la arendal Con tu sonrisa feliz Más bela que nunca te vi En nuestra cita de amor Mucha alegría con los mariachis En el barrio Campos del Este También visitamos El barrio El Condado Que estuvo espectacular Con grandes artistas No sé che qué es lo que yo voy a hacer Con este camba no quiere comer Ni trabajar vive desesperado Ni trabajar vive desesperado Diz que se enamorado Todito el chaco ya se me ha montado De juzgo y hierba todo se atrezao Las buenas plantas ya me la seco La yuca y hierba todo se atrezao Voy a tener que preguntar A ver si doy con su querer Para traer la paz a un mujer Si no el fregao soy yo Voy a tener que preguntar A ver si doy con su querer Para traer la paz a un mujer Si no el fregao soy yo Ya hizo mazaco este camba tronado Ya está contento, durmió acompañado Le dio al caballo un morral de maíz Él ríe, ya está feliz De madrugada ya empezó a rozar Él ni a la casa toda va a limpiar Y en fondo el horno comienza a humear Es seña para hornear Ahora me voy para el poblado Ya no hay más lío, ya se me ha acabado Este problema que yo tenía Del camba enamorado Voy a tener que preguntar A ver si doy con su querer Para traer la paz a un mujer Si no el fregao soy yo Ya hizo mazaco este camba tronado Ya está contento, durmió acompañado Le dio al caballo un morral de maíz Él ríe, ya está feliz De madrugada ya empezó a rozar Él ni a la casa toda va a limpiar Y en fondo el horno comienza a humear Es seña para hornear Ahora me voy para el poblado Ya no hay más lío, ya se me ha acabado Este problema que yo tenía Del camba enamorado Ahora me voy para el poblado Ya no hay más lío, ya se me ha acabado Este problema que yo tenía Del camba enamorado Estamos cumpliendo 27 años Hoy día y feliz pues porque están todas las autoridades Aquí la diputada honrándonos con su presencia A Juve, los presidentes de los diferentes barrios Del Distrito 7 Aquí presentes Y los vecinos de los diferentes barrios De alrededor de nuestro barrio Estamos muy felices y muy agradecidos Con todos los que están aquí presentes Y aquí con la reinita pues Feliz no porque ya tenemos nueva reina De mi chiquitita del barrio El Condado El mensaje es que seamos más unidos Lo importante es que seamos más unidos Eso es lo que nos va a llevar A lograr muchas cosas más Muy buenas noches Quiero primeramente felicitar Al barrio El Condado Por sus 27 aniversarios Que sin duda han sido 27 años De mucho desarrollo De mucho trabajo Y de mucho esfuerzo Por sus vecinos Por sus autoridades Por sus presidentes que los han representado Quiero felicitar a la profesora Gladys Por esta organización A través de ella A su mesa directiva A las mamás de los clubes de madre Y a todos los vecinos Que forman parte de este hermoso barrio Sin duda Hoy día ha sido una celebración Bastante hermosa Se ha compartido con cantantes Con elecciones de reina Estamos acompañados De la belleza también del Distrito 7 Agradecer la presencia Del presidente de las juntas vecinales De todos los presidentes Que están aquí Del control social Sin duda es un año Muy especial Porque están reanudando Las actividades Y las celebraciones Después de esta época Y estos años tan difíciles Que se ha pasado como barrio Y que sin embargo Hemos sido testigos también De ese esfuerzo De su dirigencia De su presidenta Que ha estado En los momentos más difíciles Al lado de los vecinos Bueno, como es de costumbre Hoy estamos aquí En una noche tan hermosa Festejando Sus 27 añitos Del barrio El Condado Con la presidenta Y su directorio Todos los vecinos Acompañados De nuestra autoridad La diputada Tatiana Áñez Han estado Ha sido una noche muy amena Porque han estado Más de 15 presidentes Esta noche Acompañando acá Y ayudando a celebrar Este aniversario Con todos los vecinos Y acompañados De las reinitas Pues no Que nos han deleitado Con su pasarela Hoy estamos Con la Miss Condado Que hoy va a entregar También la corona La Miss Chiquitita También lo mismo Y es la costumbre Que tenemos En cada aniversario La entrega de corona La elección de Miss Pero esa es la rutina Y felicito nuevamente El barrio El Condado Por sus 27 añitos ¡Feliz aniversario! No hay un barrio El Condado Tiene la dulzura De la truca madura Tiene la frescura De la sombra Y el río Tiene la dulzura De la trucian Tiene la frescura De la sombra Y el río Tiene la presencia De su braza morena Tiene la fragancia De la glisa Y el amor Tiene la presencia De su braza morena Tiene la fragancia Del amor La chovena Y el silla del sol Es un rango del ruiseñor, y también nace el rey del sol, la jovena es flor. Tiene la cadencia de cantar este monte, tiene los misteriosos rumores de río. Tiene la cadencia de cantar este monte, tiene los misteriosos rumores de río. Tiene la tendencia de su raza morena, vive la fragancia de la brisa y del amor. Tiene la tendencia de su raza morena, vive la fragancia de la brisa y del amor. Vamos a tomar un trago patrón, es de doña encarnación. Quiero yo invitarle la mitad, que lo demás se lo paga usted, si me emborracho no se le dé. Qué lindo es de ver con este patrón. Qué bueno sabe el trago con las peladas en carretón, pan chupadita sobre el timón. Qué lindo es de ver con este patrón. Qué bueno sabe el trago con las peladas en carretón, pan chupadita sobre el timón. Ponga el corazón hasta amanecer. Con una mujer, patrón, qué dulce querer. Ponga el corazón hasta amanecer. Con una mujer, patrón, qué dulce querer. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás. ¿Por qué tienes que bailar este pasito? ¿Por qué tienes que bailar este pasito? Y donde están arriba las palmitas? Hay mujeres solteras o no? Donde están las solteras? Arriba, arriba, arriba Eso! Dolor de amar, dolor de olvidar Sin alegría también hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Sin alegría también hay dolor En una actitud no podría traer Toda la alegría que yo conseguí Un gran casallero podría la vez Con todas las penas que dejaron en mi Hay lunedad que no me pareces como tú sí Amor que quiere que te canta Mandamos la esperanza, maldito de color De ti hasta el río de ahí Toma su corriente, mis lágrimas verdes Y... ¡Una! ¡Muchas gracias! Y las bonitas me lo vean Queridos amigos voy a compartir con ustedes una información muy importante Ya que la cooperativa de Agua Copagua está en un proceso de modernización Y de digitalización de los datos de los asociados Es por ello de que el gerente El representante legal de esta cooperativa El doctor Bismarutado Invita a todos los asociados A poder actualizar sus datos Para un nuevo sistema de facturación Escuchémoslo Efectivamente ustedes saben Que ahora impuestos internos, impuestos nacionales Que se ha modernizado con un moderno sistema Hoy vamos a hacer la facturación electrónica Me decía mi esposa Pero como la factura de CRE Ya no tiene color Dice, parece fotocopia Es que así va a ser ahora La factura ya ran Y se la envían a su correo Se la envían a su WhatsApp Todos esos datos Nosotros tenemos que recopilar acá En nuestra base de datos Para que cuando les facturemos Vaya directamente a su correo Directamente a su WhatsApp Por eso Estamos pidiendo Que los asociados actualicen sus datos Porque algunos Ni siquiera su carnet de identidad Lo tenemos registrado Entonces Por favor Tenemos en nuestra página web Un acceso para que usted Ingrese Y envíe sus datos Le pedimos su colaboración No es ningún control No es para subir la tarifa Como la oposición dice Sino que es para cumplir Con impuestos nacionales Que ya desde el primero de octubre Nosotros debíamos cumplir ya Pero Ha vuelto a dar plazo impuesto Hasta el 30 de noviembre Así que por favor Sus datos Actualicen Ya saben queridos amigos Entonces Actualizar sus datos De la cooperativa de agua Si usted es asociado De Copagua Tiene que entrar En la dirección Que indicaba En la nota Para poder hacer La actualización De sus datos Se nos fue la hora Ha sido un gusto El poder compartir Con ustedes Llegar hasta sus hogares A través de Canal 2 Cristal de Televisión El próximo fin de semana Seguiremos mostrando Lo que son los aniversarios De los barrios Alguna problemática Pero además de ello Vamos a mostrar El gran concierto Que tuvo Alenir Echeverría Celebrando sus 38 años De carrera artística Musical Muchas gracias Queridos amigos Por seguir Este programa Que se hizo para ustedes Arriba vecinos Ahí Asi Que incapacito C Edition Esta es una A a 합니다 De lo que Es Ancient